Un chance más, está bien, un chance, un chance. ¿Dónde están los hombres revolucionarios? Ganamos, ya ganamos. ¿Dónde están las mujeres revolucionarias? Nosotros no ganamos, pero ni haciendo trampa pues. La mujer es vanguardia de la revolución bolivariana. La mujer venezolana, la mujer humilde. Y el hombre ahí estamos para cumplir las órdenes. Quiero saludar a todo nuestro pueblo. Venimos de una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente donde nuestro hermano vicepresidente del área económica, Tarela Isami, presentó unas propuestas enviadas por el hermano presidente Nicolás Maduro sobre el tema de recaudación fiscal, lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta e IVA. Y la Asamblea Nacional Constituyente, hoy de manera absoluta, total, integral, ha levantado las dos manos para darle apoyo solidario a las propuestas presentadas en el programa de recuperación, crecimiento y bienestar y prosperidad económica. Nosotros, en verdad, nos sentimos orgullosos de estar con este grupo de mujeres y de hombres que fueron electos por el pueblo para acompañar a la revolución bolivariana y para no traicionar jamás a este pueblo que está hoy en la calle. Y quiero hoy recordar 30 de julio del año 2017. Es importante que tengamos... ¿Tembló? ¿Tembló? ¿Sí? ¿Y dónde estaba yo, pues? ¿Tembló? ¿Sí? Bueno, eso es... La revolución bolivariana que está diciéndole al mundo a comprar pargata que lo que viene es joropo. Y yo pensé que Gladys me estaba empujando aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!